¿Qué es la libertad de Lula? La ruptura de los procesos democráticos, la consagración de estas democracias de baja intensidad y creemos que la manera de romper el estado de excepción en el Brasil es que haya elecciones libres y elecciones libres es que pueda participar obviamente el candidato de mayor representatividad que es Lula da Silva. Lo que estamos haciendo hoy cuenta con la presencia de la presidenta Dilma que también ha sido víctima de este proceso con su injusto impeachment, el proceso del impeachment y su salida de la presidencia, que no hace más que fortalecer y buscar que la lucha continúe, que el reclamo continúe, que esto no se apague. Hace un año ya que Lula está preso, hace un año ya que mataron a Mariel y queremos que esto siga tan presente como siempre en la agenda, en el reclamo, en la justicia. La presencia de Dilma, entre otras cosas, da la fortaleza para seguir adelante, para seguir reclamando. Gracias.